Un ataque con drones contra la mayor planta dedicada al tratamiento de petróleo en el mundo. Los rebeldes hutíes chiítas de Yemen, apoyados por Irán, reivindicaron los ataques del sábado contra las instalaciones de la petrolera estatal de Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo. Las fuerzas aéreas lanzaron una operación a gran escala con 10 drones que atacaron refinerías en Abqaiq y en Hurais, propiedad de Aramco, al este de Arabia Saudita. Estados Unidos, aliado de Arabia Saudita, acusó a Irán de estar detrás del ataque, algo que el país islámico negó. Teherán denunció en cambio que esos señalamientos eran una excusa para justificar agresiones en su contra. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, cuyo país es el gran rival regional de Irán, aseguró que Riad quiere y puede responder a esta agresión terrorista. Los saudíes encabezan desde hace cinco años una coalición internacional en Yemen contra los rebeldes hutíes. Arabia Saudita intentaba el domingo restablecer la producción en sus instalaciones. Los rebeldes hutíes han atacado en múltiples ocasiones la infraestructura energética saudita, pero en esta ocasión las consecuencias no tienen precedentes. Han causado una reducción brutal de la producción de 5,7 millones de barriles por día, es decir, alrededor de un 6% del suministro mundial. Las autoridades saudíes aseguraron que la reducción sería compensada con las reservas.